Hola, soy Isabel de la tienda de Reutori Comics y hoy os quiero recomendar la colección Death Note. Esta colección se está reeditando ahora en versión Black Edition y merece mucho la pena. La historia trata de un joven estudiante super inteligente que por casualidad encuentra un cuaderno en el suelo con una serie de instrucciones. Este cuaderno tiene la capacidad de asesinar a cualquier persona siempre y cuando se escriba su nombre en él y se visualice su rostro. Nuestro protagonista, que más adelante se conocerá como Kira, decide que se va a convertir en el nuevo rey del mundo, de un mundo sin violencia gracias a la Death Note y se dedica a matar a delincuentes. Entonces, todos estos asesinatos hacen que el FBI contrate a un detective privado y de aquí empieza la gran batalla intelectual entre los dos. Esta serie tiene acción policiaca, tiene un guión estupendo, un dibujo muy bueno y hace que sea una obra muy completa y muy buena, muy recomendable.